Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Call of Duty World War 2, un duelo por equipos en este mapa Occupation que como sabéis es la remasterización de Resistance, este mapa ambientado en París, en este caso se ha remasterizado y se ha contextualizado dentro de la Segunda Guerra Mundial, también evidentemente está en París, en el barrio de Montmartre, a los pies de la Torre Eiffel, pero bueno pues dentro de la ocupación nación, en este caso en ese contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama el vídeo Cazador de Cabezas? Porque era uno de los objetivos que tenía, tenía varios contratos de disparos en la cabeza y por eso voy a jugar con el CAR 98, con rifle francotirador y también bueno pues ir a cazar el máximo número de cabezas posibles para conseguir esos dos contratos que tenía, ya os digo, dos o tres contratos que estaban pendientes y que vais a ver que van a salir bastante, bastante bien. Empezamos con el primer tiro en la cabeza, así para inaugurar esa cacería que os decía antes, veis ahí que van subiendo los contratos de tiros en la cabeza, tenía varios y por eso aproveché para jugar con el francotirador. En este mapa a mí personalmente lo que más me gusta es jugar con rifle de asalto, si os acordáis en Modern Warfare 3 de donde es originario este mapa, el ACR era bueno pues magnífico para jugar aquí, otro disparo de francotirador preciso sin ningún problema, pero bueno como tenía que cazar esas cabezas pues he preferido coger el francotirador, como veis voy también con la orso, me parece que es de secundaria porque llevo la habilidad para llevar dos armas principales, tanto primaria como secundaria, vamos 5-0, acaba de salir el OV, el avión de reconocimiento, perfecto de momento, con tiros en la cabeza, también con disparos de este subfusil y es que no me acabo de encontrar seguro, otro más, se ha comido mi mina que he puesto ahí a la entrada, me ha dado la bomba planeadora, a ver si la puedo tirar aquí, que me he agachado aquí un poquito, veo que están disparando por aquí por esta zona, algún enemigo, parece que ha dado la vuelta por esta zona de aquí, uno aquí, cuerpo a cuerpo, bien, ese lloro me lo he cargado alguna vez, dos o tres veces ya, porque parece que lleva la división de resistencia y va a intentar dar las puñaladas, otro más, bueno la racha es increíble, voy a tirarlo ya porque veo que al final me van a matar y no la tiro, y esta bomba planeadora, que la verdad es que no se me da demasiado bien, que queréis que os diga, y ese justo que me iba a matar a mí, me lo acabo de cargar, me dan la medallita de las 10 muertes seguidas, otro más, ahí en esta vallita, perfecto, estoy a punto de quedarme sin balas también con la Orso, que repito, es arma o subfusil de los principales, pero que lo digo como secundaria gracias a una de las habilidades, tengo que coger otro arma por aquí, me parece que es una STG 44, si no recuerdo mal, la mejor, si no lo dan a las mejores del juego, con la Golx, un tipo por ahí, me le mato con otro disparo en la cabeza, estoy a punto de quedarme sin balas, estamos aquí, y el tipo ese que yo creo que estaba tumbado, no sé dónde, sí, justo, estaba tumbado, y me ha surgido de los pies esta, y me ha metido ese pedazo de puñalada, parece que pac, que revienta el corazón, está muy bien el efecto de sonido, 12-1, iba 12-0, ya en este inicio de partida, llevaba más de la mitad de las bajas de mi equipo, la verdad es que ha empezado bastante bien esta partida, ambientada, repito, en París, y bueno, a mí es que me trae unos recuerdos enormes, este mapa de Modern Warfare 3, con ese ACR, que era el arma más versátil de Modern Warfare 3, el mejor sin ninguna duda, con fuerza, no hacía falta ponerle ninguna mira, porque llevaba una mira de hierro bastante cómoda, muy rápido, muy preciso, con muy poquito retroceso, era yo creo el arma de asalto perfecto, de todos los Call of Duty quizás, uno de los mejores, y tengo todavía pendiente, por cierto, probar la Vols, que la tengo ahora mismo en un contrato, y me la van a dar en muy poquito tiempo, en el último que salía este sábado, me parece el contrato, que había que jugar varias partidas, uuuh, multijugador, fijaos que pedazo de disparos en la cabeza, porque son dos, o sea, me hincho en esta partida a cazar cabezas con el Car, que buen, fusil de asalto, y como os decía, bueno, pues me quedaron unas poquitas partidas, creo que eran 50 total, me quedaron unas pocas para que me den esa Vols, que según muchos es el mejor fusil de asalto de todo el juego, entiendo que comparte ese privilegio con el STG 44, que es otra bestia absoluta, que recuerda bastante a la CR, no tanto, pero casi, aquí se me nubla un poco el radar, entiendo que es porque hay un enemigo con división de resistencia, veo ahí en el radar que hay otro dentro, aquí de esta carnicería, a ver si podemos entrar despacito, dónde está, sí, está el tipo ahí pegado, intentando, bueno, pues enfilar todo este pasillo, que para los rifles de francotirador es perfecto, tanto desde aquí, desde la carnicería hacia la derecha, oh, y ahí ese tío aparece de la nada, o sea, dónde estaba, acaba de llegar aquí, yo estoy ahí intentando medir, me voy a esa esquina, y me meto ahí con la pistola sin problema, como os decía, que ese gran pasillo, esa gran calle, pues es muy susceptible, ¿no?, para rifles de francotirador, tanto desde dentro de la carnicería, como desde el balcón que tiene justo enfrente, ahí se puede medir el movimiento perfectamente, y bueno, si vamos aquí también en esta zona con el francotirador, de abajo arriba, de arriba abajo, va a ser una zona que controlemos bastante bien, a ver si hay, perfecto, un tiro basta, con el Kar 98, quizás junto con el Lienfil también me gusta, pero este sin duda es el mejor fusil de francotirador del juego, le han bajado un poquito, le han nerfeado el tiempo de meter la mira, desde que pulsamos hasta que metemos la mira del todo, pero son unos milisegundos, según he estado leyendo por ahí, viendo algún vídeo, y no se nota mucho, la verdad sigue siendo una barbaridad de rifle de francotirador, llevo por cierto los Oct 3 Molotov, creo que desde el principio, sin tirarlos, es la racha más barata, sigo llevándola prácticamente desde el principio del juego, y la suelo guardar para algún momento concreto, cuando hay más de un enemigo en una habitación, en una ventana o algo así, por eso cuando me la dan, la suelo guardar, la tengo ahí, es verdad que hay veces que acumulo varias veces la misma, sin haberla tirado, pero bueno, no soy de ir tirándola, porque ir con ello en la mano, la verdad, el Oct 3 Molotov en busca de enemigos es un suicidio bastante importante, así que yo me lo voy guardando ahí, y aquí en esta zona, como os decía antes, esta es la que se controla muy bien, con el rifle de francotirador, tanto desde aquí como desde enfrente, a cualquiera que pasa por ahí, pues nos lo vamos a cargar, llevamos un rato sin morir, es una partida esta de muy pocas muertes, de muchas bajas, pero con muy poquitos puntos negativos, ahí he escuchado mi mina explotar, y por eso me he dado la vuelta rápidamente, a ver si aquí hay algún tipo, que creo que la ha hecho explotar, pero no le ha herido, debe llevar alguna habilidad, que le permite sobrevivir a las minas, por ahí un aliado, nos damos la vuelta, vale, vamos a ver si seguimos por aquí, otro ahí, perfecto, uno más por ahí, otro más por ahí, eso es que se caen, se caen los tiros en la cabeza con el cari, con el cine de francotirador, otro más aquí, que le pasaportamos con la orso, ese es el tipo, y otra vez nos han metido la puñalada, el tipo de la división de resistencia, este creo, mira, 3-4 vamos, vamos bastante igualados, y ahí justo cuando ha pasado la valla, me ha metido esa puñalada en el corazón, subí a Twitter por cierto hace mucho un mini vídeo con 4 o 5 puñaladas seguidas, de un mapa en San Marí Dumont, me parece que es, con esa división de resistencia, lo que pasa es que la partida completa no había sido gran cosa, pero hubo una racha ahí magnífica de puñaladas, de esto que te vas moviendo de un lado a otro, y los vas, los vas matando a todos, bastante espectacular ahí, trabajero de Albacete, bueno pues ya ha terminado esta partida, como veis ahí con más de 20 bajas, 75-27, es un palizón absoluto, y por supuesto, pues tenía que salir aquí en el hall de la fama, en esta estrella de bronce, pam, un tiro en la cabeza, y ese ahí después, que se intenta resguardar dentro del coche, y a través de la ventanilla, pam, otro tiro en la cabeza seguido, que queda bastante bien, bueno, pues si os ha gustado este duelo por equipos, con una paliza bastante importante en Occupation, ese mapa ambientado en París, con un resultado final de 22-4, por supuesto, machacad el botón me gusta, y suscribíos al canal, hasta la próxima, pasadlo bien.